ya ganiendo estamos bajando ese llamativo pidiéndole fotos que onda familia como estan? sean bienvenidos a otro nuevo videito mas nuevamente aqui en Santa Ana chicos nos hemos venido a grabar otro correo 3 videos seguidos ya los voy a aburrir este ni me lo haga a ver pero si nos hemos venido aqui a grabar lo que es el desfile del comercio vamos a ver que tal se pone el dia y ahora la verdad pues primera vez que vamos a grabar un desfile de comercio que es parecido como el correo del que vimos anteriormente nos hemos venido buena hora y las campanas para cuando nos casemos nos casemos Luisini asi van a sonar las campanas eso ni el Luisini el turbo flash asi que mi gente sin tantas casacas dentro video adiós 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 hoy vamos a buscar el correo hoy dejamos la moto más cerca todavía va entonces nos salió bastante bien porque fue cabal en el parque la dejamos y no tenemos como que caminar más lejos porque la vez pasada la dejamos cerca también y aquí se espera el show final y siempre viniendo tarde porque haya bajado el sol no te asolía mucho te cansas un poquito menos pero si así está ahorita el ambiente en esta hora en el centro de santa anna y ahí viene no me está bien alegre igual que la vez pasada lo venimos agarrando después del final vamos a almorzar tenemos almorzado sí así que nos vamos a echar unas tortas nos echamos un starbucks y ya no lo echamos ahí gracias al mister lucho y que se patrocinó el estado ya sentadito relajó a vos cuando vienen sonando las sirenas este me ayudó la cosa que la almohada nos hizo bastante bulto en el baúl porque si no bien cabal no no era cabido todo o cupido o como es vos cupido cupido o cabido cabido no cabió así que ya se hace presente la primer pancarta de cámara de comercio y usted me canso esa subidita o vos perreo papi perreo a huevo guau eso me a la loba decide que te aúlle eso y el hombre está en tercera somos tu mejores aliados en el baúl de perra miramos ay no no pues guau se prendió esta vaina por favor ay me cansaste esa subidita va a mirar el de la máscara mirando a Luisini eso ahí va la chiqui baby ya me ha cansado ya hola 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 ahí está vení a Luisini otra batucada más mirame ahí está pero no llevan chiqui baby eh no llevan todo nuestro momento llegó nuestro momento de pidiche ay pasé tu frigorito ganen un chorrito ah gracias gracias me ha cansado el almuerzo el almuerzo eh para que sí así que pues ya empezamos bicho a la piriche vamos es que casi nos vamos pidones por si huela por supuesto se lo pueden mostrar bien ahí está mirad ya empezamos ya aquí están las regalías de Luisini allá viene otra batucada y esta sí trae chiqui baby no 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 están tirando dulces niño Luisini no hombre ya se nos hizo gran volcán de dulces babo no hombre ya venta de dulcería voy a poner babo si va a hacer las 5 a huevo ya se es visto vaya mira viene una carroza niño Luisini va niño Luisini la gente se llama dulcita ajá las veces que griten y las maras gritan y le tiran dulce gritan yo voy a gritar en la noche también si vienen las chiqui hoy si viene hoy si está chivo mira porque pues es lo que nos gusta a nosotros grabarles las chiqui pa voy enseñar a las chiqui baby vamos a ver donde sopa no podemos pasar ni Luisini miren chicos se dejan caer las chiqui vamos a esperar que bailen para que ustedes puedan tener un show bonito y que lo disfruten hoy si esto me gusta a mi ni Luisini que podamos ver banda y la verdad que están bien bonitas todas ellas y bailan bien y Luisini como la ves asi si me gusta mira y ahí está mira y ahí detrás viene la bandita a ver cuantas bandas mas vienen verdad a ver cuantas bandas que vieran hoy que les ha pasado ninguna bandas no no la vez pasada que venimos ninguna banda había asi que pues en esta por lo menos ya vimos la primera asi que pues esperamos que no sea la única ajá esperando que les este gustando también la verdad porque para mi es la primera vez que estamos haciendo contenido aquí en Santa Ana le de esa Hola ? solo venga 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 si, de a mi papá ajá, y de la gatúbela anda pide dulce a ver si te va que llevas? que vende? a ver que esta es la verdad cállame a dulcharme ve a mi chini ve que chivos están los cachos hola mi chini si esta monga anda de probada anda de suelta como cambian los tiempos con las nuevas tendencias de monga si, las nuevas tendencias ya no va a ser monga yo tambien si suena si te suena? si me cayo uno aqui mira ya ves para acá aqui en la cabeza me cayo un palom ya no no tu ¡Gracias! 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 ¡Sus hiper! ¡No, dulce! ¡Muy bien! Camisas, están ganando... y es como bueno, con entonces, se ponen las camisas. ¡Aquí siempre más que la hermosa! ¡Mite, 2, 3... ¡ Including! ¡Aquí ahí va a la vida, amiga, ¡Venga a venir! ¡Abuelo, amiga! ¡Alá, ve! En un citólico homosexual ¡Una, ahí está! Ahí está Tenemos compromise dropped Da... Ahí viene otra batucada y trae otra chiquipano. Esa le ha visto a un sonante también, niños. Todo acá, dos. Todo borrado, hasta arriba. Ahora se viene lo que es otro centro escolar. Napoleón Rillo. Pero ese es el de los de los tiburones. Es cierto, ese de los tiburones está bien bonito. Centro escolar Napoleón Rillo. Si estuvieron allí, déjenme un comentario, Luis Chini. ¡Suscríbete al canal! Tanto feo aquí en Santa Ana. No, mi hijo, fíjate. Pero no es un sonante, me piden tantas fotos. No, pero sí. Les mando un saludo con mucho, 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 mucho amor para las personas que se han acercado a pedirme fotos. La verdad que se siente bien chivirico. Bien chivirica me siento, fíjate. Pero está chivo, así que saluditos para todos los que nos han saludado el día de ahora. La verdad que se siente bien. La verdad que se siente bien chivirico. Una por una. La dos. Va, va. Y para abajo. Y para abajo. La verdad que se siente bien chivirico. La verdad que se siente bien chivirico. La verdad que se siente bien chivirico. Bien chiquirica. Bien chiquirica Luisini. Está muy serio. ¿Largo también? Está muy largo. Yo creí que era más corto, fíjate. Pero está bien, está bonito. Me gusta. Está bien chiquito. Sí. Sí. A ver, yo quiero que los hombres me dejen un comentario. ¿Qué tal estaba en la vaquita? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta engordó la tenchi? ¿Qué dicen con la tenchi? Hola, tenchi. Otra. Grupo de Cachiporra con su bandita. Ahí está. Espero que ustedes estén disfrutando. Ahí está. Mira. Watch a niño Luisini. Comiezo Martín Chomero. Martín Chomero. ¿Esta engordó? ¿se es el que viene? ¿O nossos ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Lo que nos gustaüe! ¡Casi! ¡Casi! ¡Viene finalizando! No hay dos mujeres, mira, te traigo. De verdad, va. Es una mujer. Es una trompetita, va. Ahí viene otra carroza, niño Cristini. La última carroza, aquí termina, va. Se acaba tu chilacora, va. Se acabó ya. Se acabó la cora, ya. Es menos corto. Es más corto. Vienen como barriendo, limpiando, para que las calles no queden todas sucias, va. O sea, está bien, porque hay bastantes papeles que te dan, bolsas de agua y toda esa onda, entonces... Se van organizándose, va. Se van organizando y al final, pues, ya las calles no quedan nada de sucias. Ah, no quedan sucias, ve. Ahí van, hasta los dulces que no han recogido. Los dulces están para la basura. Es verdad, mira. Los que no se lograron van a la carro. No. 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 Gracias por ver el video. Aquí si no tienes que meterte porque con tu vergazo bien puesto te lo llevas. Si te está toda la gente esperando ya los premios. Esperando ya. Las pichillas o las camisas. De todo. De todo. Guachánio, mi señor. Mira, están tirando de todo. Hoy que ya no llevamos nada. Ahorita pues vamos a ir a buscar lo que son unas cucucitas para cenar. Porque si ya son las seis cuarenta y ocho. Y ya la tripa ya está chillando. Así que pues la primer pupucería que encontremos. Porque la verdad nunca he probado la de aquí. Y la que veamos pues ahí vamos a comer. Y si nos vamos. Vamos a ir a buscar la primer pupucería que encontremos. Esa nos vamos a ir a comer bicho. La verdad que como primera vez que andamos por aquí no sabemos exactamente cuáles serán las buenas. Pero pues la cosa es de matar el hambre. Bicho de comer algo. Vaya que hay puestecitos de dulces. Ahí está ya poniendo el foguinho para la carne. Miren aquí hay más puestecitos. Está bastante concurrido. Ahí se hacen piercing. El sin rival. Ay lástima que es sorbete. Nosotros no queremos sorbete. Vamos a agarrar por aquí. No pregunten dónde ando porque pues no sé qué calle exactamente. Pero si la primera pupucería que veamos. Ahí nos vamos a ir a comer. Me imagino que en todo este alrededor deben de a ver. Deben de a ver. Va Nio Luisini. Hoy encontramos chicas sexy por aquí bicho. Dele Nio Luisini. Ay pero se ven estrechitas la calle va. Guachá. Aquí hay un parqueo mira. Está cerrado. Sí por eso es que no me gusta mucho irme así como a irme a los parqueos. Porque pues ahí tienen su cierta hora. Y pues tienen que como que cerrar y toda esa onda. Una de las principales calles ya ahorita ya está bastante calmado. Pusimos en el Google Maps una pupucería y la que estuviera más cerca alrededor de nosotros. Pues a esa le pusimos bicho. Vale mira ya está bien tranquila. Es que quizás como es el mero centro va. Sí y como está el cajado de las principales. Ajá. Sí cabal. Allá va el chuzón mire. Allá quedó un compadre. Vamos ya alejando un poquito más del centro. Izquierda no va. Puya. Me dice que cruces aquí vas a creer. Pero no tapas la caída. Ajá. Sí ve. Y entonces ya me cambió la ruta. La que Luisini ordena ahí. Puya Luis que tanto andas en ese bolsombo. Pareces como que fueras un paracaídas niño Luisini. Pues sí. ¿Listo para la guerra? Listo. ¿Listo para los aventones? Listo para las crucitas. Parece que va a ser almuerzo cena. ¿Almuerzo cena? Sí. Es verdad. Vamos a hacer almuerzo cena. Llegamos ya al lugar chicos. Y la verdad que sí se miraba bastante lleno el lugar. Es Pupucería Tita donde dicen que está lleno es porque está bueno. Así que pues ya les vamos a enseñar. Vuela. El viento lo domina. ¿Están tan buenas? Sí, vamos a ver qué tan buenas son. No les iba a enfocar ahí bien porque ahí había gente ahí. A ver qué iba a decir si yo les iba a enfocar ahí. La puerta está llena. Dice que está lleno. Ajá. Vamos a ver cómo está la jugada. Si dice ordene y pague aquí dice. Entonces tienes que ir a pagar hasta allá. Aquí está el menú de lo que tienen. Pupusas, bebidas frías, bebidas calientes. Así que hay de bastante especialidad de pupusas. Miren, hay de zanahoria con queso, mola con queso, jalapeño con queso. No hombre, una gran variedad que podemos encontrar aquí. Miren chicos. Hoy sí ya. Ya llegamos. Hoy sí. Hoy sí me he ido bien vergueada. Cansada. Cansada. La verdad que sí. Imagínense después de aquí tenemos que jalar para Sanzonate de regreso a ver en qué ruta nos tiraba. Llegramos un poco en las calles ya al final. Sí. Lo que pasa es que la vez que venimos al correo llovió. Y llegamos pero re chupaditos a la casa. Súper mojada. Entonces ya no le grabamos el camino. Pero nos fuimos por el lado del lado de Coatepeque. Por ese lado nos tiró la ruta. No, nos fuimos por el lado de los naranjos. Pero yo le digo a Luis que a mí me da más miedo. Porque las calles las siento más pequeñas. No, no. Un camión, un bus, un trailer. Y en la transitaria el cerro verde. Ajá. Y es menos transitada la del cerro verde. Lo que nosotros vimos ese día. No sé si por ser fin de semana o no sé. Porque era de noche. Y era de noche. Entonces nos cayó el pijazo de agua. Entonces vamos a ver cuánto se tardan en traer las pupusas. Nos salió 9 dólares con 10 centavos. Los que he visto las que están comiendo se ven buenas. La salsa se ve hasta bien espesa. Pero como les digo yo aquí no sé en Santa Ana. Si ustedes son de Santa Ana para un próximo viaje déjenos en los comentarios. Estefanita recomiendo la pupusería de la mengamita. O unos panes con pollo. O unos panes con pollo. O algo así. Para que nos recomienden comidas de aquí de Santa Ana para la próxima vez que vengamos. Se ven buenas, Luis. ¡Guachá! No, esto se ve pura uva bombón. Ya nos van a traer lo que es la salsa. ¡Guachá! ¿Quién le gusta la camadita? Ay, a mí me encanta. Está rica la del quesito. Ya la vamos a probar bien cuando nos traigan la salsa y el curtido. Huele bien la salsa. Ella está bien espesita, bicho. Hoy me voy a echar el curtido porque se ve fresco. Mira. Mira. Yo solo así como cuando está fresco el curtido. Va, hoy sí. Vamos a probar ahora. La verdad que están bastante pesaditas. O sea, se siente que tienen comida, guachá. Mira. Guachá. Y a cuánto no les voy a estar antojando ahorita, va. Vaya, mira. ¿Está bien? Buena. Recomendada. Recomendada. Esta yo puse una que en el mapa me decía Pupucería Los Cheros, algo así. Y vimos que íbamos al lugar y me parecía que el punto va, amor. Y afuera dice Pupucería Tita, va. Pero sí, están bastante buenas. Están recomendadas, bicho. ¿Llenitas? Sí. Me comí solo una y la mitad. O sea, vale la pena pagar el dólar porque estaban bien llenitas. Bien ricas ahí. Gracias ahí por habernos patrocinado las pupusas. Nos cayó la bendición del cielo. Hoy ha sido de bendición, bicho. Gracias a Dios, pa. No, la verdad que... Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas luchas y a la pupucería. Sí, gracias a la pupucería y al muchacho. Yo no sé, pero siempre se me... ¿Así se llamaba? Sí. Ah, ok. Ah, ok. Siempre se me olvida preguntarle los nombres, fíjate. Pero ahí está, saluditos. Buena onda. Y, pues, sí, vamos a regresar más a Santa Ana, bicho. Porque, pues, de vez en cuando es bueno como salir de su zona de confort, bicho. Le han gustado. Lo demás porque como voy viendo el GPS y grabando es como que me puedo pasar a una calle. Después te da una gran vuelta, va. Sí. Porque fíjate que aquí era doble y nos estaban mandando a dar una gran vuelta por allá. Y me fijé que era doble sentido. Y le dije, pues, ándate recto, le dije yo. Porque me estaba dando como una gran vuelta, así. Ajá. Entonces, por una calle que te pases, te hace dar un gran montón de vueltas, va. Sí. Entonces, solo le voy a grabar un poquito aquí de la calle de Santa Ana. Y ya cuando ya estemos ya en ruta, pues, le grabamos chivo, bicho. Salimos como a la carretera, digámoslo así. Guache, como está ahorita aquí. Para la derecha, niño Luisini. Tienes que meterte algo rapidón. Porque los carros vienen como bastante rápido. Ve, denle. Eso va a cruzar. Hoy sí ya nos dirigimos hacia Sonsonate. Ya, este, ya vamos cenadito. Gracias a Dios ahí por las bendiciones que pues siempre Dios le da a uno. Ay, quiero ver. ¿Cómo que pupus sería? Bueno, como... Ah, Doctor Taco. Ah, como restaurantitos son. Entonces, aquí vamos en la... Boulevard Nicolás. Salú, me dice. Mayahuachen. ¿Cómo está todo este lado de Santa Ana? Un tourcito en Santa Ana, bichos. Me llega, me gustó. Está bonito Santa Ana. Ah, ahí está la agencia Yamaha también. Hay otra plaza que hay. Mayahuachen. Bien, tranquilo. Más que ahorita en la noche pues ya el tráfico y toda esa onda pues ya es más tranquilo. Entonces pues vamos a llegar como bastante bien. Pero ahora nos vamos a ir del lado de los naranjos porque la vez pasada nos fuimos a Coatepeque. Llegamos a una redonda. Es el redondel Monseñor Arnulfo Romero. ¿Está bien? Vamos a meter. Vamos a meter. Tranquilo. Ah, es que enfrente está Metro Centro. Dele, niño Luichini. Dele, 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 dele. Ahí está. Hoy sí. Dele la vuelta. Dele, dele. Vuelta, vuelta, vuelta. Eso, niño Luichini. Y te vas recto. Huepuya. Vaya, aquí está Metro Centro, ve. Watchen. Y aquí sí ya dirigimos hacia Sonsonate. Que pues sí. Ah, allá están las ruedas. Vean, hay unas ruedas en Metro Centro. Miren, bien tranquilos. Si ustedes son de Santa Ana, déjenos en los comentarios. Qué les ha parecido este pequeño recorrido en las principales calles de Santa Ana. Vamos a otra, a otra retonda. Dele, niño Luichini. Dele, de la vuelta, de la vuelta, de la vuelta, vuelta, vuelta. Y te vas rectecito. Eso, niño Luichini. Ya veo que podés, niño Luichini, manejar. No, por gusto. Aprendí a manejar moto. No, pues sí, la verdad que, la verdad que sí ayudan los mapas. Muchísimo. Y lo bueno que pues yo le voy ayudando al niño Luichini. Le voy diciendo dónde, dónde ir, incorporarse. Entonces, pues, hacemos bastante bien. Un buen equipo. Luces del Alex. Este le dijo que se vaya adelante. Porque sí, miren, guache, nos alumbra bastante la carretera. Por eso es que le decimos al maje que se vaya adelante. Porque así, aunque la verdad, dejan choco a Luichini. Entramos a la calle que va para Sonzonate, chicos. Ya aquí, para acá, pues ya no necesitamos GPS. Porque como les digo, la calle, pues, miren cómo nos avienta la luz con la moto de Lalex. Es que te lleva unas grandes luces que lleva. La verdad que sí es necesario, bicho. Pero la verdad que es mejor llevarla porque hay veces estas calles no están tan señalizadas. Entonces, uy, imagínate ir bien oscuro y no ver bien la calle. Les digo que estas carreteras sí son bastante, bastante oscuras. Por eso aquel viene allá. Oye, no las trae encendidas ahorita el Alex. Miren cómo se ven los carros saliendo. Aquí ustedes vienen con altas. Está este lado. Aquí sí hay luz. Porque está más poblado. Hay más casitas a las orillas. Entonces tienen como focos así públicos. Entonces no están oscuras. Pero ya más adelante ya les voy a enseñar que sí. Y sí, vamos, va a estar bien fresco. Porque esta de los naranjos es bien helado, bicho. Bueno, para mí quedó eso bien friante. Es bien helado, va. Está heladito hasta aquí. Sí, por eso te pedí el suéter. Sí, ya me puse el suéter. Que sí, se siente tronado, va. Las luces que lleva el Esteban. Que hasta los palos se ven. Pero le dimos a este maje de que nos viniera alumbrando. ¡Ey! Hasta en los palos se ve la sombra, ve. ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! 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 ¡Que ande luces! ¡Que anda este Alec! Las calles sí son bien oscuras. Y a eso sí que hay un montón, pero un montón de curvas. Que aquí sí, literalmente no puedes andar rápido. A menos que ya te conozcas bien la ruta, va. De que ya sabes cómo vienen las curvas y todo eso. Y aquí él nos viene echando la luz. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Es que sí está esa luz! ¡Está perrona, guachen! Allá viene como que es Ángel del Farolito, alumbrándonos. Porque sí, la verdad son bastante oscuras y se siente la brisa bien fresquita. Y lo bueno es que no ha llovido. Además, vio Luisino y vio el tiempo. Y vio que no iba a llover. Entonces, pues se nos hizo bastante bien. Así que, pues, aquí vamos a que nos vayan a salir las iguanavas. O el cipitillo. O no sé. ¡Bacha! Ya nos vemos en la sombra, ve. ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Que chivo nos vemos! Miren, las personas ahí andan con suéter. Es que aquí en los naranjos es bastante, bastante fresco. Y la verdad que está bien rico el clima. ¡Miren esas luces! ¡Jejeje! Estamos en Sonso City. ¡Ay! Si me duele jundillo. Todo calambrudo lo traigo. Las faldas, la... Todo nos duele. Ya la rodilla de cuarenta que tengo. No me creen que tengo cuarenta. ¿Aca te lo enseñas el vivo? Un rato les voy a enseñar el DUI. Y gracias a todas las personas de Santana. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! De veras que vengo sorprendida porque ni en Son Sonate me quieren. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si hay varios! ¡Si hay! ¡Porque no vamos a como a generalizar todo! ¿Cómo sabías el apoyo que tenías ahí? Exactamente. Para ser mis dos veces, nuestras dos primeras veces, sentí el apoyo, fíjate de Santa Ana. ¡Sí! ¡Ay! Se les agradece, les mandamos un saludo con mucho, 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 mucho amor porque la verdad yo no me lo esperaba. ¿Verdad? Y hay unas que no lo lograbas agarrar, ¿Verdad? ¿Por qué no hemos ido a la rueda, Luchini? Y más que si fuéramos... ¡Ajá! ¡Va! Si ustedes quieren que vayamos a la rueda, bicho. Voy a ser justas. ¿No? 400 likes. Más para que... Yo sé que les cuesta porque sé que nos ven bastante en televisión, niño Luchini. Sí. Nos ven bastante en televisión y eso pues hace de que no nos dejen muchos likes, pero en 400 likes nos vamos a Santana y nos vamos a la rueda. Nuestra primera vez en las ruedas de Santa Ana y también tomas de dron y también primera vez que no nos va mal en una pupucerilla. Hoy sí. Hoy sí, se las recomiendo. Es que sí. Cortesía de la casa. Cortesía de la casa. Cortesía de la casa. Las pagamos y no fueron a contar. Nos devolvieron los nueve pesos que gastamos. Lo que pasa es que había un amigo suscriptor que iba ahí en el desfile del correo va. Y él me estaba hablando y yo como no lo había visto y lo fui a saludar y todo va. Entonces en el Waze buscamos pupucerías y me salió eso y nos fuimos a esa pupucería. Allá al buen rato el mismo muchacho que encontramos ahí en el correo va llegó allí a la misma pupucería. Ahí está que pues habló ahí con... Gerencia. Dice él, ahora me estás dando paja madre. Entonces... Mentira, es broma. Pero sí, así que cortesía de la casa pues nos devolvieron los nueve pesitos que gastamos. Buena onda de tu parte. Y la verdad que nos sentimos muy, muy felices, agradecidos con todos los de Santana. Así que ya estamos nuestro querido Sanzonate. Ay, hoy sí amo este hombre. Me tronó la espalda. Si nos despedimos, nos vemos en un próximo video. No sé cuándo, no sé dónde. Pero que van a tener contenido, lo van a tener. Y nos fuimos Canelo.